El Uviel vive en las mieles del poder, sueña con ser presidente de México. Su historia es una copia de La Cenicienta en su versión masculina. Se casó por segunda ocasión con una joven 21 años menor que él. La ahora primera dama del Estado de México se llama María Irene Deep Walter. Es sobrina de Gustavo de Hoyos Walter, presidente nacional de Coparmex. La clase política y la farándula se dieron cita en la fiesta. Fueron Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto. Una de sus invitadas especiales fue la peruana Laura Bozo. El Uviel se divorció en el año de 2007. Su exesposa falleció el pasado 26 de marzo. Su primera boda fue sencilla y sin muchos regalos y pocos amigos. Su exmujer se llamaba Grimalda Muñoz Tobar. Era abogada. Falleció por un cuadro de neumonía a los 47 años de edad. El Uviel nació en Ecatepec, un municipio atestado de pobreza y de violencia. Ecatepec, el municipio más grande del Estado de México, es el peor calificado en cuanto a calidad de vida. Las palabras mágicas de Ábrete Sésamo en el PRI le abrieron las puertas del poder. Con el PRI se hizo millonario y poderoso. La vida de Uviel Ávila es como una historia de hadas. En su juventud fue cobrador de pasajes en camiones de Ecatepec. El chico pobre que trabaja como cortador de vidrios junto a su padre. El estudiante que se graduó en una escuela patito como ahogado. El PRI lo reclutó de uno de los barrios más pobres del país. Estudió su carrera y fue maestro de la UNITEC en el campus de Ecatepec. Empezó como mandadero en el PRI municipal donde aprendió mal las mañas. Se inspiró en el profesor Carlos Hank González, a quien admiraba. Hank decía que un político pobre es un pobre político. Su padrino político fue Alfredo Torres Martínez, alcalde de Ecatepec en 1994. El de Alfredo Martínez fue uno de los gobiernos más corruptos. El Uviel se inició con Alfredo Martínez como secretario del ayuntamiento de 1994 a 1996. A la sombra del PRI fue dos veces diputado local y dos veces alcalde de Ecatepec. Fue presidente del comité directivo estatal del PRI en 2006. El Uviel fue protegido de Arturo Montiel. El Uviel se expresaba así de Montiel. Montiel fue siempre como el árbol, fuerte y frondoso, al que acudimos para protegernos bajo su sombra del inclemente sol. Fue siempre y sigue siéndolo, árbol lleno de frutos para saciar a los hombres y mujeres con más necesidad. Él es un ejemplo transparente de generosidad. El Uviel le debe parte de su carrera a José Manzur Quiroga, secretario de gobierno del Estado de México. Lo nombró en ese cargo como pago a sus favores. José Manzur le financió parte de su campaña a la gubernatura. Los Manzur se han hecho ricos al amparo del poder en las últimas cuatro décadas. Manzur tiene una colección de 136 autos de lujo. Es dueño de un zoológico, un rancho con lago artificial y una cuadra de caballos pura sangre. La saga Manzur ha ocupado expedientes judiciales. El medio hermano de Manzur, José Manzur Ocaña, fue delegado de la PGR en el Estado de México. Manzur Ocaña fue vinculado al tráfico de drogas por la PGR. El expediente es su Procuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, PGR-SIEDO-UEIDCS-2008. José Manzur Ocaña es prófugo de la justicia. El Uviel Ávila ha puesto oídos sordos a la mala fama de sus amigos y colaboradores. El Uviel se siente con el derecho a ser el heredero de Enrique Peña Nieto en Los Pinos.